¿Esta no? ¿Qué más? ¡No! ¡Mirá! Eso me parece que no es tuyo No, ese no es el dedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué más hay adentro? Hay más, hay más Hay más, fíjate Sí, hay más ¡Mete la mano, mete la mano! ¿Qué sabe? ¡Ah! ¡Papá, mirá! ¡Papá, mirá! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Mirá la LadyBall! ¿Esta es LadyBall, no? Sí ¿Y a ver qué hace LadyBall? Ponela ahí, a LadyBall ¿A ver esta otra? ¿La de la Martín? No Ponela ¡Papá! ¡LadyBall! ¡LadyBall! A ver ¡Mirá la! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Dale la vuelta así, a ver, mira! ¿Qué haces? ¡La vaquita, la vaquita! ¡Dale la vuelta así despacio! ¡Ahora, dale la vuelta! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡No, no, dale! ¡Dale la vuelta! ¡Ah, sí! ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué es eso, María? Es como una tormenta ¡Es el trueno! ¿Viste? ¡Qué lindas cosas! ¡Qué bonitas cosas, Emilio! A ver, Emilio... A ver, una sonrisa de Navidad Emilio, una sonrisita A ver... ¡Uh! Mirá, vamos a hacerle la foto a la mamá Vamos a hacerle a la mamá porque Emilio es imposible ahora Aquí Mirá Vamos a hacer... Emilio Mirá a mamá Mirá A mamá ¡Mamá! Ahí está mamá